Música Nos merecemos Vivimos la máxima expresión de sutileza, de eros, de alegría, de vida, de esperanza, de ensoñación, de fuerza, de éxtasis, de nutrición, de paz, de lucha, de seguridad, de calma, de revolución, de samadhi, de culminación, de santidad, de sacralidad, de explosión y de contención, de yin convertido en yang, de yang convertido en yin, de transformación, de atención, de plenitud, de clímax en todos los chakras, de gozosa eternidad, de boda mística, de amor erótico y espiritual, que comienza espiritual y termina erótico, que comienza erótico y termina espiritual. Donde se funden los contrarios y se abrazan las contradicciones, donde mis palabras llegan a tu alma y tu alma dicta mis palabras en una sinfonía perpetua de infinita belleza. El sí creo es todopoderoso. Si lo hemos creído, lo hemos creado. Nos teníamos el uno al otro antes de encontrarnos. Nos alimentaremos mutuamente. Abrirás tu boca y te alimentaré. Abriré mi boca y me alimentarás. Nadie ha enamorado a nadie. Solo nos reconocimos. Así es, así será. Gratitud. Enascido armonía. Enascido armonía. ¡Gracias por ver el video!